Otra vez quieres estar a mi lado Otra vez quieres besar estos labios Si te dejo me muero de tristeza No voy a dejarte que vuelvas otra vez Otra vez quieres estar a mi lado Otra vez quieres besar estos labios Y si te dejo me muero de tristeza No voy a dejarte que vuelvas otra vez Cuando te fuiste dejaste el recuerdo De un amor que te quiso y fue sincero Y siempre regresas y me engañas No voy a dejarte que vuelvas otra vez Si te dejo en mi vida Si te dejo amarme otra vez Me vuelvo losco con tus mentiras Si te dejo amarme otra vez Otra vez quieres estar a mi lado Otra vez quieres besar estos labios Y si te dejo me muero de tristeza No voy a dejarte que vuelvas otra vez Ahora estoy solo y feliz en este mundo Pero contigo tanto me hacía falta Y siempre regresas y me engañas No voy a dejarte que vuelvas otra vez Si te dejo en mi vida Si te dejo amarme otra vez Me vuelvo loco con tus mentiras Si te dejo amarme otra vez Si te dejo amarme otra vez Gracias.